Para realizar una copia de los contenidos de nuestra asignatura del curso anterior en la nueva asignatura de este curso 2020-2021, lo primero que tenemos que hacer es acceder a nuestra asignatura del curso anterior. Aquí vemos que tiene el curso 2019-2020. Una vez dentro de la asignatura, tendremos que ir a la rueda de configuración, arriba a la derecha, y entrar en el menú de copia de seguridad. A la hora de realizar la copia de seguridad, vamos a desmarcar la opción de incluir usuarios matriculados y vamos también a desmarcar la opción de incluir grupos y agrupamientos. Una vez desmarcadas esas dos opciones, iremos al último paso. Automáticamente se realiza la copia y si pinchamos en continuar, vemos que tenemos la copia realizada. El siguiente paso es acceder a nuestra asignatura del curso 2020-2021. Aquí vemos que tenemos la asignatura del curso 2020-2021 y que está vacía. Para importar los contenidos, iremos a la rueda de configuración, iremos a la opción de restaurar y dentro de la opción de restaurar localizaremos nuestra copia de seguridad. Simplemente tendremos que pinchar en la opción de restaurar e ir siguiendo los pasos. En el primer apartado, bajaremos abajo del todo y le diremos continuar. En el segundo apartado, que es el más importante, le tenemos que decir que lo que vamos a hacer es restaurar mediante una fusión de la copia de seguridad con este curso. Así que en esta opción le daremos a continuar. Para el resto de pasos, simplemente tendremos que ir pinchando en siguiente, sin modificar nada. Y una vez que hemos llegado al último paso, ejecutaremos la restauración. Cuando el proceso ha terminado, podemos pinchar en continuar y ya tendremos nuestros contenidos migrados.